Mili saludos a los romean. Hoy traigo este comentario sobre un nuevo DLC del Walkabout Minigolf. La vuelta al mundo en 80 días. Año nuevo, DLC nuevo. Algo así en lo que habrían pensado los incansables Mighty Coconut, con el primer contenido descargable del año para su Walkabout Minigolf, y que sirve para cerrar la trilogía en pirado en la novena de Julio Verne. Esta vez viajamos hasta una Paris repleta de sepelines y otros elementos fantásticos, a lo alto de la gravurosa Torricelle. Viajando en ascensor es como comienza esta nueva pista para llevarnos a la altura de la capital francesa, rodeados por la estructura metálica de la construcción y ciertos detalles de lo más turístico. Este DLC nos ha resultado una experiencia contemplativa estupenda. Voy en la línea de la mansión encantada vista en We Don't Walkabout, subiendo pisos hasta llegar a lo más alto y rematar la faena en la cubierta de uno de los dirigibles. Es cierto que los hoyos de TV ofrecen pocas particularidades, pero eso no les sirve de resultar relativamente exigentes, sobre todo en la versión difícil y nocturna del escenario. No hay nada que no hayamos visto previamente, pero se combina con aciertos, hoyos con obstáculos y caídas al vacío por igual. Quizás esto resulta lo más peligroso de toda la zona, haciendo que cerca de la mitad de los golpes que propiciamos puedan acabar en las calles de la ciudad, fuera de juego, y por lo tanto afectando directamente a nuestra puntuación. Encontramos unas zonas especialmente delicadas mientras cruzamos puentes de madera pidiendo máxima concentración, que conectan varios dirigibles para volver de nuevo a la torre. Además de las pocas veces que algunos hoyos tienen tan en cuenta la fuerza del golpeo con el riesgo de pasarnos de largo, lanzar la bola afuera y volver al punto de partida. Por suerte, en algunos casos se incluyen zonas de seguridad para afianzar la posición de la min. Incluso una superficie mecánica puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Pero como decíamos, este nuevo nivel, más que por unos hoyos cumplidores, es todo un viaje a Nernema de París. Un recorrido por el que merece la pena de tener de contemplar todos sus detalles y dejarnos embaucar por una melodía con el acordeón como principal instrumento, como sucede en Ratatouille o Amelie. Contemplar la ciudad desde lo alto, sus fuegos artificiales en la noche, y todos esos artilugios extraídos de los textos del novelista, nos ha conquistado para volver a Guacaba o Minigos una vez más. Recuerda tener este análisis maestro si se te ha hallado en la web de realo virtualen.com, donde puedes dejarnos tus comentarios, hacer un análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despiso ya. Yo creo que al DLC solo le falta Rigodon y Tico dándolo todo en un karaoke. Recuerde, si quieren edad para pillar esas referencias, deberían suscribirse ya antes de que sea demasiado tarde, regalarnos un like antes de que se os olvide, activar la campanita para las notificaciones por si están algo tenientes y nos pueden dejar un comentario para ejercitar la mente. Y si la jubilación lo permite, nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los rumianos y que la realidad os se eleve. Un saludo a los rumianos y que la verdad os para 되게, balanceados no chالgas y ya que no hayan en bloco. Un saludo a los rumianos y le speran. Un saludo a los rumianos y que la verdad o si es golpeada. Pero no hayan en bloco. Un saludo a los rumianos y que la verdad os cami Videos,